Muchachos, acaba de pasar una triste noticia, un golpe de realidad. Juan Carlos Valladares nos dijo muchas cosas sobre este hobby de numismática y nos ha roto el corazón. La mayoría de cosas que uno tiene guardaditas ahí, como según que es de mi abuelita y que es un billete bien antiguo, pues este es de 1977. Yo sí los llegué a ver, o sea, me acuerdo de este, un señor ahí en Chiapas me dio algunos y uno guarda billetillos por ahí de viajes. Entonces, muy raro que un billete tenga valor y más por el Estado, ¿no? Yo por ahí tengo unos grandotes de Veracruz y de Chihuahua, yo pensé que era millonario y ya me dijo, pues eso no tiene valor. O sea, es muy raro que algo sea valioso y más por los estados que están. Pero miren, aquí tengo esto que yo he guardado. Pero pues después de escuchar esto, estoy a punto de soltar el llanto. De mis viajes los guardé, pero bueno, estos son billetes, digamos, de circulación actual. O sea, estos sí valen en el aeropuerto porque los compré. Los más valiosos son estos dos. Chihuahua, qué decepción. Lo que tengo es papel, por no decir basura.